Bienvenidos a nuestro informativo institucional. El gobierno del Valle a través de la biblioteca departamental invita a los vallecaucanos a la donatón de libros Valle Invencible para fortalecer los conocimientos de estudiantes de la institución educativa progresando juntos de la comuna 21 en Cali. Por otro lado con cuatro jóvenes solistas se llevará a cabo mañana jueves 25 de agosto el concierto de gala de la banda departamental que tendrá como escenario la sala Beethoven de Bellas Artes. La donatón de libros Valle Invencible, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un llamado al buen corazón de los vallecaucanos para que con libros que busca dotar de todo tipo de literatura la biblioteca de la institución progresemos juntos de la comuna 21 de Cali. Vamos a hacer una bibliotecón, vamos a través de nuestra biblioteca departamental a recoger libros para traer a la biblioteca. Hacemos un llamado cordial a todos los vallecaucanos para que se unan a la campaña liderada por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, a la donatón de libros Valle Invencible. Queremos dotar a la institución educativa Progresando Juntos de la comuna 21 del distrito de Santiago de Cali. Para esta noble causa usted podrá llevar sus libros a la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero que está ubicada en la calle Quinta número 24 a 91 hasta el día 19 de septiembre. Los vallecaucanos podrán sumarse a esta noble causa donando todos los libros en buen estado que tengan en sus casas y llevándolos hasta las instalaciones de la biblioteca departamental de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con la importancia que representa para la región en busca de la paz territorial, el gobierno del Valle asistió a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Es importantísimo en todo este legado que nos dejó la Comisión de la Verdad y en el Valle del Cauca estamos articulando para que se implemente y para que toda esa acumulación de información le llegue a la población y tomemos decisiones a nivel del gobierno departamental. Esperamos que el valle que ha sufrido tanto por causa del conflicto armado se convierta en el territorio estrella de la reconciliación de los colombianos, la fortaleza de la gente del valle, la alegría de esta comisión que tenemos todos en Colombia y que los vallocaucanos tienen esa virtud de conversar con todo el mundo, que todo eso contribuya a que nos salgamos del modo de guerra que hemos vivido durante 60 años en este país. Para Isabela Bernaza, víctima del secuestro en la Iglesia de la María en Cali, el informe de la Comisión de la Verdad es de suma importancia. Esto marca el camino, inicia el camino para que los colombianos entendamos que existen otras formas de solucionar los conflictos, no a través de las armas, no a través de una resolución vía quién es el más fuerte, sino a través del diálogo. La presentación del informe final de la Comisión de la Verdad se llevó a cabo en la Universidad San Buenaventura de Cali. Cuatro jóvenes solistas de diferentes partes de Colombia estarán presentes en la octava gala de la banda departamental del Valle del Cauca que se llevará a cabo este jueves 25 de agosto. Los intérpretes delitarán a los asistentes con un repertorio universal. El repertorio que tendremos en esta gala será muy contrastante. Tendremos en primer lugar una pieza concertante para Fagot del compositor alemán Weber. Continuaremos con música más reciente, escrita para saxofón alto, solista de Paul Creston. En la segunda parte tendremos un compositor español también muy reciente, vivo de hecho, Ferrer Ferrán. Y cerramos nuestro concierto con una pieza icónica del repertorio para trompeta como el concierto de Arutuniema. Este concierto de gala que ofrecerá la banda departamental del Valle a las 7 de la noche en la Sala Beethoven participarán los ganadores del Concierto Nacional de Jóvenes Solistas. La claninetista Mariana Clavijo, Sergio Yuli Ramos, saxofonista, Emily Valdirramo Tamayo, fajotista y el trompetista Andrés Felipe Estrada. Tendremos a cuatro solistas de lujo y de diferentes ciudades del país acompañándonos por lo que esperamos todo su acompañamiento y toda su presencia. Jueves 25, 7 pm, Sala Beethoven. Atención contribuyentes. La Unidad Especial de Rentas de la Gobernación del Valle recuerda a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento que este fin de mes será la fecha límite para el pago del primer rango de placas del impuesto del vehículo automotor. Hoy queremos invitar a los vallecaucanos que tienen registrados sus vehículos automotores en el departamento del Valle del Cauca a que paguen el impuesto, dado que el calendario tributario establecido para el 2022 indica que los vehículos que tienen placa entre el rango 000 y 333 vence el 31 de agosto. Los contribuyentes podrán efectuar su pago en el primer piso de la Gobernación del Valle o a través de la plataforma virtual www.vehiculosvalle.com.co Los contribuyentes tienen varios canales para hacerlo. El primero es a través de los bancos autorizados para recaudar el impuesto, el Grupo Aval, Banco de Vivienda y Banco Meva. También lo pueden hacer a través de la página de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co en donde podrán encontrar la declaración sugerida y hacer el pago a través del botón PSE. De acuerdo con el calendario para el pago del impuesto automotor, el rango de placas que va de la 334 a la 666 vence el 30 de septiembre y del 667 al 999, incluyendo las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos vence el próximo 31 de octubre. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Finalizamos nuestra emisión y recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región.